Cuatro de la tarde con diecinueve minutos, qué bueno que continúa con nosotros, bien pues le tengo información interesante que compartir porque esta mañana el delegado del Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, el ISTE, Guillermo del Valle, tuvo la oportunidad de conversar con integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT Morelos, encabezados por su presidente y nuestro director de Radio Fórmula Morelos, el licenciado Rafael Pérez Javid, estuvieron compartiendo el pan y la sal. Y es que Guillermo del Valle Reyes está a punto de cumplir cuatro años en esta representación del ISTE en Morelos y tuvo la oportunidad de hablar de los logros que se han tenido al frente de la delegación del ISTE. Entre ellas, Guillermo del Valle destacó la construcción de unidades de medicina familiar en Tetela del Volcán, Atlatlaucan y Ocuituco, además de una unidad de medicina familiar en Tepoztlán, una unidad de medicina familiar pendiente de inaugurar en Yecapitzla y Tres Marías. Hay también cifras importantes en cuanto a la productividad médica delegacional, se han proporcionado un millón trescientas ochenta y siete mil cuatrocientas nueve consultas de medicina familiar, además de las consultas de especialidades, intervenciones quirúrgicas, exámenes de laboratorio, que están teniendo avances importantes en los últimos cuatro años. Hay una productividad también del Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana, que se ubica en Emiliano Zapata, cuatrocientas setenta y dos mil sesenta y siete consultas de especialidad en este hospital, también diecisiete mil doscientas sesenta y un cirugías. Esto, desde luego, se suma a los estudios de rayos X, los ultrasonidos, sesiones de hemodiálisis, quimioterapias, que también se han incrementado en este hospital de primer nivel con el que se cuenta en Morelos. También vale la pena que se han hecho entregas extraordinarias de préstamos personales para los beneficiarios del Issste y también entrega ordinaria de préstamos personales para los trabajadores del Estado. Parte de las cifras que compartió Guillermo del Valle Reyes a prácticamente cuatro años en la representación del Issste en el Estado de Morelos. Los miembros de la CIRT Morelos fueron encabezados, insisto, por su presidente, el licenciado Rafael Pérez Javid, director de Radio Fórmula Morelos, vale la pena destacar. También la presencia del director de ICI en Morelos, Marco Antonio Sotelo de Alejandro Ortiz Diap, director de Televisa y Víctor Hugo Bolaños en representación de Radiorama de Morelos.